A tarde del sábado, familias de distintas comunidades del municipio se dieron cita en el campamento tortuguero Amigos de la Tortuga, ubicado a 200 metros del poblado del Carrizal de Cinta Larga. Ahí los encargados de este espacio, dedicado al cuidado y protección de la tortuga de la especie golfina, señalaron que el grupo está haciendo un esfuerzo porque todos los fines de semana liberan cantidades importantes de este quelonio. Sin embargo, aseguraron que aún con las limitantes, hacen su mejor esfuerzo por contribuir a la ecología del lugar. En esta ocasión, informó el responsable del campamento, Anuar Aguilera, la cantidad liberada fueron poco más de 2.000 tortugas que poco a poco fueron sacadas de sus nidos para que los niños y jóvenes que ya estuvieron presentes procedieran a liberarlas en las suaves arenas del mar. Al mismo tiempo que los responsables daban una explicación de que este proceso es de suma importancia, ya que cuando la tortuga es adulta, regresa a la misma playa a poner sus huevos en un ciclo que se ha venido repitiendo durante siglos. Al final, los visitantes disfrutaron de un bonito espectáculo con la puesta del sol.